Más organizaciones se unen a rechazo a posibles modificaciones al Código de Trabajo. Esta vez, representantes de cuatro entidades se congregaron frente al Ministerio de Trabajo para rechazar las pretensiones de eliminar la cesantía, aumentar las horas de trabajo y otras. No estamos de acuerdo, porque aquí hay lucha e intereses de la alta burocracia y de los empresarios que quieren que desaparezca el Código Laboral. Los manifestantes mostraron además su preocupación por el alto nivel de desempleo que hay en el país y claman por mayores oportunidades. Da pena que un joven dura cuatro años en una universidad y cuando termina da pena y lástima regando currículo a toda hora, porque no hay empleo, no hay oportunidades para nosotros. Casi el 70% no tiene trabajo. Lo que queremos es trabajo para que haya salud, para que haya educación y para que haya todo. Consideran que la falta de empleo constituye el factor principal que da paso a varios males que afectan al país. Por eso que tú ves que la delincuencia ha incrementado en el país, pese a que nuestros jóvenes no tienen oportunidades. ¡Júben, tú queremos empleo, no queremos energía! ¡Júben, tú queremos empleo, no queremos energía! Piden al gobierno crear las condiciones que permitan la inserción de la mayor cantidad de jóvenes al mercado laboral. ¡Para Mayente! ¡Para la juventud! Buen Dijil Noticias, 23.